Se llevó a cabo en la ciudad de Gómez Palacio la segunda consulta ciudadana organizada por Coplade, en la que se recibieron propuestas de ciudadanos de diferentes sectores con la representación de los 12 municipios que integran la comarca lagunera, a fin de conformar el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. El gobernador José Ispuro Torres, junto a las alcaldesas de esa ciudad, Leticia Herrera, y de Lerdo, María Luisa González Achem, presidió la inauguración de las mesas de análisis en los temas de recursos naturales y medio ambiente, agropecuario, vivienda, turismo, educación, empleo, deporte, salud, seguridad, arte y cultura, desarrollo urbano y gobierno. Serán tres los foros regionales en el Estado, falta por celebrarse el último en Santiago Papasquiaro, para sumar y analizar las propuestas que conformarán este plan. Como parte de su gira de trabajo, el mandatario recorrió el proyecto habitacional La Nueva Laguna, en el que invierte el Grupo Alto Sano. Ahí se anunció la construcción de un nuevo puente vehicular sobre el vado del río Nazas, que unirá Gómez, Palacio y Torreón, y en el que el gobierno del Estado aportará 20 millones de pesos y la compañía el resto.